Hola chicos, hola chicos, hola, estamos aquí en Red Dead Redemption 2 para PC, vamos a continuar con nuestra historia y vamos a finalizar con las misiones de John, así que tenemos que venir a Valentine, os acordáis en el anterior habíamos asaltado el tren, nos habíamos dispersado y John se vino para aquí, para Valentine. Así que venga, vamos allá que ya estamos cerca, cuidado con el calvo que se ha cruzado, el caballo ya no sabe para dónde ir, bueno como veis tengo el, espérate, vamos a poner ya la vista normal, el caballo ya tengo el árabe negro, lo conseguí en San Denis en una misión que se me hizo raro, de hecho no sabía que era el árabe negro, bueno, estaban asaltando una pareja, mataron a la señora, a la chica o lo que sea y yo intervino y maté al asesino, entonces el tío cogió a la mujer o lo que sea, la subió al caballo y supongo que le iría a enterrar, en una de estas se chocó contra un carruaje y dejó el caballo, él se fue corriendo, dejó el cadáver de la mujer en el suelo y dejó el caballo, entonces me dio por analizarlo y era el árabe negro, tío, y dije, hostia pa' mí, y bueno y se lo robé prácticamente, pero vamos, ahí está. Luego leyendo un poquito en la guía, pues resulta que o lo puedes robar directamente ahí o lo podías esperar a que enterrara a la mujer y de ahí robárselo o como me pasó a mí, pues oye, suerte. Vale, pues ya hemos llegado, vamos a bajarnos y vamos a ver. Tengo algo. ¿Ves verlos? Claro. ¿Ves verlos como un caballo ahora? Tal vez. Vamos. Bueno, ¿dónde exactamente vamos? Collecte algo, nos ayudamos a obtener un árbol. Ah, ¿sabes? Que intento de parecer tan anagmático y interesante, podría funcionar para la nación, pero para ti, solo hace que te parezca estúpido. Ven a ver. Vete ver, ese trabajo de transporte era un principio, pero necesitamos más dinero, hasta que podamos volver a Blackwater y recorrer. Estoy aquí para decirte, si tratamos de recorrer ese dinero cualquier vez más, no te va a llegar con la noose. Estaba preocupado que te dices eso. Dutch dice que... Dutch dice mucho. Es su tránsito, diciendo cosas. Oh, ¿sabes? ¿Qué significa eso? Yo estaba un caballo de una vez, ahora soy un árbol de trabajo. Por supuesto, escucha. Dutch dice. Pero... Pero, bueno, tú estabas en esa cosa en Blackwater. Ya vimos Pinkertons aquí. Nueva edad viene. Esta vida, esta manera, bueno, somos la última, creo. Y no nos faltan. Entonces, eso es lo que pasa, creo. Para mí, sí. Bueno, pues parece que se va... Oye, te digo. Que vamos a ir a... Por ovejas... Y que vamos a ir a hacer una armería primero. Venga, vamos a atar el caballo. Quieto tú, quieto. Venga, vamos a... Vamos allá, vamos con... Hostia, lo mejor es que ya puedo comprar los francotiradores, tío. Venga, vamos a ver. Vamos a ver fusiles. Hostia, el Rolling Block, tío, ya lo tengo. Y cero, cero pavos. Pues me lo pillo. Ahora vamos a ver componentes, estilos munición. Vamos a ver componentes. Mira telescópica. Vamos a poner la más larga. He veteado. A ver qué tiene, está bien. Cantonera. Hostia, me mola con la cantonera, eh. Venga, nueve pavos. El cañón rayado. No hace nada realmente. Bueno, sí, tiene un poquito más de alcance. Sí, vamos a ponérselo otro. Oye, si es un fusil de francotirador, normal. Esto ya está, el cañón, con estilos. Vamos a ver que hay metales. Ah, coño. Ah, la voy a dejar como está. Después ya... Ya, ya veremos. A ver si la tune o no. Depende de lo bueno que sea. Vale, listo. Lo que no sé es si tengo munición, tú. A ver, espera un segundo. Vale. Reúnete con John. Espera un segundo. A ver, personalizar. Aquí está. Munición. De momento normales voy a comprarle. Lleva 63 de 200. Vamos a comprar los 200, tú. Vamos a llevar la munición máxima. Vale, perfecto. Pues vámonos. A ver qué hay que hacer con John. Pero seguramente nada bueno. Con un fusil de francotirador, seguro que nada bueno. No. Hostia, qué guapo el caballo del John, chaval. Tengo que tunear los míos y ponerle al negro el pelo blanco. Qué bueno, un huevo, chaval. Vale, cabrón. Les vamos a quitar el punto esto, que ya no hace falta. ¿Me? Me? Me, no, no. No, no, no. No, no, no. Si te dice que este chavoso no es tuyo, ¿qué es el diferencia? No, probablemente solo se va a ir de nuevo. ¿Por qué estás tan interesado en mi vida? ¿No tienes una de tu propia? Solo hazlo de una cosa o de otra. No ser dos personas en vez. Eso es todo, que no sé. No es tan simple. Estás que sabes igual de cualquier persona. Lo mismo que con ti y esa chica... ¿Qué era su nombre? Mary? Eso era diferente. No, no, no. Es solo lo mismo. En todos modos, por el amor de Dios, me diga lo que tienes que hacer aquí antes de mirar y caer el frío. Hay una serie de animales que vienen a la acción de Emerald Ranch. La ciudad de Bogantown dijo que los usuarios intentan descargar cada árbol de aquí a Anzburg. Sí, sé ese lugar. Bueno, pues listo. Parece que no nos cuenta su vida y luego nos la compara con nosotros, con Mary. Bueno, Mary suena, bueno, no ha dicho que hice fuera de cámara llamada Un Viejo Amor o algo así. Bueno, parece que hemos llegado. Y resulta claro, este es el padre del niño pequeño, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y él pues lo niega, ¿no? Es como diciendo, a mí no me empaquetéis el niño. Así que estoy pensando que el árbol va a hacer para la acción bien, pero... Un par de nuevas manos de rancheros va a ser recogida en la venta. No sé si la ciudad va a preocupar demasiado. ¿Por qué necesitamos este arma que no puedes comprar por ti mismo? Yo diría que no deberíamos llegar demasiado cerca, al menos no decir que sabemos lo que estamos tratando. Bueno, pues vamos allá, a ver qué hay que hacer. ¿Matar peña o qué? Es que mirada, mira, tío, es casi más larga que el caño. Vale, hay que disparar cerca de ellos, pero sin matarlos, supongo. Parece pira. Ahora tenemos que ir a por las orejas. Venga, vámonos. O sea, que se las hemos chorizado, vamos. Fijaros que no nos han dado puntos negativos. Si lo llevo a hacer yo sin ser una misión, ya me daban puntos de... Hostia, ¿dónde va aquella toda la hostia, chaval? Bueno, tenemos que ir hasta allí, tú. O sea, que tenemos que juntarlas todas, ¿no? Porque dijo que estaban dispersas. Hostia, ahí bien dispersas, tío. Vamos a reunirlas. Vale, hay que acercarse nada más. ¿Pero dónde cojones vais? ¿Es para allá? ¡Hostias! ¡Que las mato tú! Vamos, ovejas, para allá. Vamos, bonitas, bonitas. Vale, hay... ¡Ahí arriba hay más! Vamos a por ellas. A ver, ovejillas, venga. ¡Vamos para abajo, vamos para abajo! Vamos Hostia, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde cojones van ahora? Vale, es por ahí Mantén pulsado para tal Y irse para que vayan más rápido Ah, para gritar, vale, vale Hostia, ¿dónde las hay que llevar ahora, tú? Tío, menuda gilipolle Hostia, no, 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 que los atropello, tú O sea, no os vayáis para allá Para allá no Caca, para arriba ¿Qué clase de misiones es esta, tío? Llevar un rebaño de ovejas Supongo que iremos a Valentine Pero si la peña está allí en Valentine Nos va a descubrir, ¿no? Eh, eh, eh No os quedéis atrás No os quedéis atrás Que viene el lobo No, que se van para allá abajo, tú Ah, coño, mira Ya salen el camino Rebaño O sea, te vas a ir por aquí Porque no quiero que se nos vayan aquí Aquí abajo Venga, por el caminito Como buenas ovejas Aparte van, eh Ya llevan la marca, tío O sea, que nos van a descubrir Fijo Esto no puede acabar bien Verás Mirad qué buenas son, tío Ahora, listo Find sheep They're okay Well, you seem better Around here I've seen ones with less Ambiguity About their provenance A lot less What are you trying to say? I'm trying to say You give me 25% kickback And I won't say nothing to nobody Everything alright here? Excuse me? Sure I'll excuse you For 25% Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock 25% 25% 15% 20% 18% 20% Joder, qué pillada nos metieron Yo te voy a darle una Una limpiadilla al caballo antes A ver, vamos a limpiarlo Un poquitín Listo, vamos a darle ahí unos mimitos Y ahora sí, vámonos Bueno, todavía tengo que subirle el nivel al caballo Que me parece que está en nivel 3 ahora Todavía queda un nivel por subir Reúnete con Doche en la taberna Ah, está Doche aquí Vale, pues nada, vamos a tomarle unos Unas cañitas o algo A ver, John Pues eh, vamos a tomar un whisky Hostia, por qué llevo tantas almas encima Yo no creo en absolutos Just shades of grade Compromises Compromises Bueno, nunca he estado en la mañana Gentlemen LC-Dutch, Leopold ¿Dos de dónde ves? шее, funciono Ustedman 하고, Marston olen ¡Van de Linde! ¡Van de Linde! ¡Van de Linde! ¡Hostias! ¡Van de Linde! Voy a comenzar a girar y cuando pienso que el momento es correcto, voy a hacer un movimiento. ¿Crees que me tengo donde estoy? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vandalin, estás terminado. Ahora salga de aquí, ahora. Comprate con este maldito. Por favor, señores. Esto es un malo malo. Este es un caso de identidad equivocada. ¿Qué es peor que admonizar a un hombre por los pecados de otro? ¿Quién quiere ser el Mesías? Bueno, empezamos la bronca ya. Bueno, se busca, ya estamos en se busca, chaval. Hostia, hay un arma ahí tirada, eh. No, 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 no. Vale, listo. Hay un arma aquí, eh. ¿Dónde? Joder. ¿Dónde cojones está...? Es que me marca que hay un arma aquí, eh. ¿Me ves? ¿Estás por eso? Espérate, que hay un sombrero aquí. ¿Poros? Le he volado un sombrero aquí. Cald' no te da nada. ¿De qué hora más llevo? Hostia, hay un gran castro aquí. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí! ¿El que haré más dos? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahí, listo Vamos Vale Vale, queda uno Chaval Hay un grupo de gente aquí, chaval Venga, vamos Vámonos Coge a Strauss ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, imbécil? Me coge a Strauss, vámonos Tío, es que me queda esa arma allí No sé si es un arma de estas Que ya no te vuelven a salir o no sé qué Hostia Venga, corre Tío, mi caballo es tan nervioso ese, eh Venga, cargar Venga, Strauss Venga, asegúrate de que nadie nos siga Nos volveremos al camp Vamos a reunir a las tropas Y los vamos a empezar a apagar Alá, mira que listos No paso a matar a Peña, eh Si no me va a subir la... ¿Cómo se llama? La... La recompensa es subir un huevo, tío Vámonos Vámonos, caballo bonito Que tú corres un huevo Que la arma es aquella, ¿no? Vámonos Que la arma es aquella, ¿no? Es un cattleman Yo me piro, me piro ¿Dónde está mi caballo? ¿Dónde está mi caballo? Me voy a matar por gilipollas, ¿verdad? No, no, pero no despatadas Venga, vamos ¿Yo por qué sigo el camino? Si puedo ir monte a través, que los pierdo antes Me acuerdo De hecho, no sé si matar al que me viene detrás Bueno, lo pierdo rápido Ya está, ya lo he perdido Listo Ahora a ver en cuánto se va la recompensa Aparte es que vivo o muerto O sea, sin tonterías Venga, venga, que ya los perdemos Menos mal que los árabes tienen una resistencia Al copón, chaval El puto sombrero no me gusta, chaval Lo tengo porque A ver, cuando brillan Es que son especiales Sombrero de vaquero Sombrero de rodeo Es como este de rodeo, por ejemplo También lo pillé ahí tirado O sea, cuando brillan hay que cogerlos Porque se te guardan en el inventario Si no, pues nada Vale, ya está Ahora ir a pagar la recompensa, chaval Venga, quítamela Ya está Listo Bueno, no solo una plata Ahora vamos a ver Qué debemos Dios, es que miran Todo valentine, chaval Ya voy a venir aquí Y voy a pagar la Y voy a pagar la La recompensa No sé cuánta hora Tampoco me lo pone Qué putos paisanes Qué susto, tío Es aquí, ¿no? ¿Hasta esto, coño? ¿Una casa en la que no he estado? Yo aquí no he estado, ¿eh? ¡Uh! ¿Qué puedo descubrir en la casa nueva? Y no me gusta Y se oye peña aquí dentro Tío, muchos esqueletos hay aquí, ¿eh? Mira, no se puede entrar Tío, qué cajones Uy, si doy un tiro ahí al aire ¿Saldrá o qué? No te da esa risa de bruja, chaval Vamos a examinar entonces Por aquí el gallinero Por cierto, me decían falta Plumas de gallina, ¿eh? Para el peletero Vale, pues de momento Hostia, un muflón Un muflón Hostia, no le llego Ahora ¡No! Ahí está, lo he pillado Hostia, aparte de la piel Tres estrellas, ¿eh? Me lo llevo como hay Dios Ven aquí, bonito Hola Ya tenemos carne y piel Te voy a llamar a... A Rodrigo Ah, porque por cierto Le puse... Le puse Rodrigo al... Al árabe negro En honor a nuestro caballo de Bayek Bueno, Rodrigo era el... Era el camello, no el caballo Ven aquí Venga, tenemos aquí... Venga, acércate, acércate Venga, no seas tímido, Rodrigo Vamos a subir la piel Y la carne también Voy a decir, mira La carne la podemos ir a... A vender a... Hostia, a mí que me... No me importa Si no estoy pillando... Campanilla violeta Muflón salvaje de montaña Pues eso, lo iba a vender en Valentine Pero me da que... Que no De momento no, por lo menos Campamento me parece que ya tiene... Bastante... Ya te voy a decir que no me siga No vaya a ser que... Nos enfrentemos a tiros Y por lo que sea No tengo ganas de matarlo Hostios Con nada Va a robar No puedo llevar más unidad de este objeto Galletas saladas Vale Es que voy petado de todo, tío Mira, hay pan ahí Que me va a hacer falta para la pesca Vale, verduras voy petado Galletas voy petado Dulces, ¿no? Vamos a pillar unos dulces A ver qué más tenemos De esto imagino que voy petado Mira, tengo cigarrillos abajo No, son galletas Sí La manzana o el pan O no sé qué coño es Esto es pan Me lo voy a pillar A ver si puedo, claro Vamos a coger el café molido El trozo de pan Ah, ya voy lleno de trozo de panes Tía, pues si me puse a pescar Fuera de cámara Y creo que me lo había acabado Hay un cromo ahí, eh Coger joyas, por supuesto Vamos a registrar los cajones Aquí no tenemos nada 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 tampoco Coger tan y lo milagroso Vamos a pillarlo Cigarrillos de primeras, eh Pero claro, voy a tener que fumarme uno Para poder coger otro Vale, vamos a pillarlos Que te dan cromos Totalmente for free Y vamos a Esta está empitada A ver, vamos a A pillarla Puedes guardar Vale, coger dulces Hostia, que dulce es la Pues la risa que se escuchaba antes No era muy dulce, eh Eh, eh, eh No me deja pillar eso Estar petado ya Uy, es de noche, eh No me gusta No me gusta No me gusta Aparte esto Hostias ¿Por qué es tan rojo ahí? Hay lobos, seguro ¿O hay lobos o hay enemigos ahí? Lo bueno es que no tengo por qué ir por ahí Vamos a bajarnos Voy a coger a Rodrigo Y nos piramos Hostia Hostia Yo imagino que son lobos Yo imagino que son lobos Llevo puesto el... No, no lo llevo Espérate Son, eh, o Bristol, ¿no? No No, mestizo húngaro Hostia, caza recompensas, tú Casi me la aspiro, eh A pagar aquello Aparte me están buscando los cabrones Lo siento por la bruja o lo que sea Esto porque tenía una puta risa de bruja, chaval Ahí está, nivel 4 Ya está el caballo ¿Esto dónde está? ¿Es esto de aquí? Mira, 3, eh Hay, 3 Firwood, Rice Vale, debajo de... De Forest Hostia, que estoy aquí ¿Y por qué estoy aquí arriba? Bueno, si había corrido hasta ahí, ¿no? Es que otra cosa más cerca no tengo, chaval Pues paso de ir por Valentine Tenía que haber ido por aquí arriba, tú De hecho, voy a ir por arriba Tengo que cruzar el río Vale, caballo nivel 9 Ah, no, la mía No, la del caballo No voy a poder bajar por aquí, eh Sí, creo que por ahí No sé si dormir Pero bueno, llevo todo al máximo O sea que tampoco hay tanto problema Vale, sí, mira Puedo venir por aquí Sí, apagar la recompensa, eh Pero cagando, hostias Total, mira Tenemos, creo que son 8.000 y pico pavos, ¿no? Y así también ya me lo quito encima Bien, cruzamos el río Bien Lo que no sé Ah, coño, aquí fue donde Donde habíamos buscado al primer fugitivo Pues casi prefiero ir por aquí, eh Lo que pasa es que los cazarrecompenses te pueden salir en cualquier lado De repente están allá y Ya los tienes aquí otra vez O sea, no se ve una mierda, chaval Por eso decía de dormir Para que se hiciera de día ¡Hostias, hostias! ¡Hostias! Venga, Rodrigo Es más, de hecho Creo que tenemos un Un peletero Hacia donde vamos Hostia, creo que me estoy equivocando, eh Ah, no, sí Pero a menuda vuelta estamos dando, chaval Bueno, pues oye, mira Si es más segura Bueno, seguro entre comillas Porque aquí hay lobos Y el caballo ya sabéis que se asusta con los lobos De hecho voy a dormir A ver Porque los lobos van a asustar al caballo Me va a tirar Voy a perder la piel y el cuerpo del animal Entonces prefiero primero venderlo Y ya después Luchamos con los lobos y con lo que queráis Venga, vamos a dormir Hasta la mañana, siete horas Y listo Joder Es que antes de perder eso Aparte es una piel que me hace falta para Para el peletero Y... Y el cuerpo, pues oye Nivel, o sea, tres estrellas Pues te pagan bien Mira, vamos Vamos a apagar la fogatilla No me gusta dejar rastros Que lo dicen Mira, el deseo estuvo por aquí Vamos a buscarlo Aparte justo Bueno La misión fue bien Porque al final, mira Me llevé el uniforme negro Que de hecho podíamos cambiarlo, ¿no? Así en plan A lo mejor no influye mucho Pero en plan No es el pavo que estamos buscando Porque va Diferentemente vestido Hostia ¿Cómo coño he subido aquí? Que bueno Me gusta más el uniforme negro Bueno, sí Los cojones Y ahora nos metemos por zona de nieve Mira un guapiti por ahí Que no lo voy a matar Porque ya llevo el caballo lleno Porque el guapiti y la piel Ya de por sí Tiene que ir donde va el... El cabestro este Este también viene de caza, ¿no? Has entrado en zona de un animal legendario Pues vamos a venir aquí después, ¿eh? Que de hecho es el... Este es el borrego este Vale, pues vamos a venir aquí Total, está cerquísimo Todos lo venimos a cazar Y así probamos el... El nuevo fusil de francotirador Lo que pasa es que, claro Tiene la mira grande Si lo tengo muy cerca No va a servir de mucho Cuidado, cuidado, cuidado Estos no son... No, vale Ahora van a... No sois que hacer recompensas ¿Verdad? Ahí estamos cerca Hay que pasar por debajo del puente Luego subir... O no, no es aquí Es que, tío Hay tantos... A veces tantos puentes iguales Si veis hay que subir aquí Vale Oye, hasta ya hemos llegado Ya solo quiero... Quiero ver cuánto van a cobrar de... Seguro que un huevo, chaval Vale, espérame aquí Voy a ver cuánto... Cuánto se debe aquí Vamos a pagar la cuenta Ahora es... Pagar recompensa Vamos a ver Hostia, no me deja pagar la recompensa Ah, 60 Buah Está bien Ya me quitan todo, ¿no? Ah, sí, ya me quitan lo de Valentine Perfecto, tú Esta misión de la D Gracias, ¿eh? Bueno, nos quedan 8.000 pagos, tío A ver, él no era aquí entonces Donde quería venir No está el peletero, tío Tiene que... Ah, está aquí Es en este de abajo Y no tengo otra cerca Mira, tengo otro aquí Que es donde está el Puma Es que quería venir a por... A por la cosa esta, tío Bueno, pues puedo ir igual Tiro... No, espera Te voy a vender el... A ver si puedo vender el becerro este aquí El becerro, el... Hola, buenas ¿Compras carne o no? No, no compra carne, tío O sea, no me va a comprar el cuerpo Es un carnicero O el trampista este El peletero que le llamo yo Estoy pensando Que hoy en un momento al peletero Hago un corte Y después ya nos vemos allá arriba Así, ya nos vemos Hostia, es que... Pues sí Voy a venir hasta aquí, tío Pues eso Vamos a vender la piel Y nos iremos a cazar al... Al legendario este Vale, me acaba de sacar... Se lia el letrero ahora Así que... Vamos a ver si lo... Si lo podemos pillar Vamos a buscar las pistas primero Ya, vamos a buscar pistas por aquí Vale, ahí tenemos una pista ya No sé por qué me da Que va a ser aquel que está allí A ver, tú Quédate aquí No, 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 no Venga, quédate ahí Luego te llamo Cuando necesite examinar el excremento Vale, es un muflón Vale, vamos a seguir las pistas Si Es aquel que cruzó Cuando... Hostias, que me voy tú Vale, está bien Es que te confunde, tío La bardana Como también tira polvillo Voy a examinar Bien close Si está cerca, eh Vale, quiero ir hacia allá Que siempre Que no puedo llevar más unidades Ya lo sé Eh Ahí lo tengo, ahí lo tengo Hijo de puta Llegamos por él A ver dónde se ha ido Para allá Tengo que cambiar de fusil Venga, ahí está Muerto No No, lo maté en el río Mierda Vale, está ahí Quieto, quieto, quieto Fíjate Fíjate Vamos a sacarnos la foto Guau La foto deja mucho que desear, ¿no? Pero Ah, pero sí Mira, ya sé Mola Vale Vamos a despellejarlo Como total El cuerpo queda aquí Yo me llevo los cuernos Y Cuidado la pesca esta Pues ya está Bueno, pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Me voy a ir a vender Esto Me haré el atuendo Correspondiente O lo que sea Y ya está Ya hemos hecho Me parece que todas las misiones de Jon Por lo menos en este capítulo 2 Creo Y ya para el siguiente Pues empezaremos No sé Con las de Mika Seguramente Vale, ahora Desea no te vayas a partir la crisma Por favor ¡Hostia, un oso tú! ¡No! Que no me asusta el caballo Porque la jodemos ¿Qué viene detrás mío? ¡Sí viene detrás mío! ¡Qué cabrón! Bueno, por ahora chicos Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Chao, chao